Hola chicos, ¿cómo están? Soy Fer y pues estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión chicos, estamos en FIFA 20 y no sé por qué me dieron unas ganas tremendas de estar subiendo FIFA. Ya ven que yo casi no subo juegos de deportes, pero pues no sé, me entraron unas ganas de estarlo subiendo porque pues en sí no hay mucho contenido que subir. El buen contenido, bueno, de los contenidos que yo subo, llega el día 30 y pues ya van a saber cuál es. Me imagino que ya muchos sabrán qué juego sale el día 30. Pero bueno chicos, vamos a comenzar y lo que quiero hacer es jugar Volta, ¿ok? Quisiera jugar un poco de Volta, así un FIFA Street y pues si veo que les agrada, pues a lo mejor haga una carrera o algo así. Pero bueno chicos, vamos a comenzar con Volta. Pues bueno chicos, comenzamos y lo primero que nos dice aquí es que elige un avatar. Elige el avatar que vaya mejor con tu estilo, podrás personalizar los detalles más adelante. Ok, a ver, ¿quién podemos elegir? Yo elegiría este. Vamos a personalizarlo, vamos a ponerle de nombre Fernando. Fernando. Apellido, vamos a ponerle León. Apodo, vamos a ponerle Ferguero. Ahí está. Nacionalidad México, perfecto. Atlético. 1.80 de estatura. Vamos a bajarle. Vamos a ponerle unos 77 y peso. Un poco más, ahí, perfecto. Ok, unos 77 y 77. Estilo de jugador. Derecho, delantero, hombre. La cabeza. Ok, aquí está el detalle. Color de T es blanquillo. O sea, cambia, a ver. No, esto no tiene nada que ver con si es más blanco, no. A ver. No. Ojos, color. Vamos a ponerle color. Ah, ya tengo color cafecito. Este no. Está muy abierto. Ok. El primero. O el segundo. El primero. Ok. Cejas. Esas están bien. La nariz. Vamos a ponerle la primera. La primera está bien. La boca. La primera. La mandíbula. Primero. No, primera. La primera está bien. El mentón. Es que el primero siempre es por defecto. Y pues por defecto. Pues tampoco está muy mal. Las orejas. Está. ¿Qué es esto? Cabello y accesorios. Ok. Aquí. El corto. Vamos a ver un corto. Este. Pues casi lo traigo yo así. Pero no hay uno más. Más corto. No, así no lo traigo yo. No. No. A ver. Pues ese que estaba. Este. Este mero. Y color. Así es mi color de cabello. Porque ya no hay más corto. No. Ok. Veo facial. Mi barba. Es esta. Oye. Esta se parece a mí. What the fuck. Se parece bastante a mí. Eh. No, 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 no. Ok. Atuendos. La ropa del personaje. Suadera no. Igual lo puedes poner en calzones. Ok. Aquí. A ver. ¿Cuáles son los que yo uso? Yo uso estos. 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 Chorecitos. Pero como es fútbol. Vamos a ponerle. Pues unos chores de fútbol. No es que es el número 20. Eso no me gusta. Un pants. Es que pants no. Ya este. Ok. A ver. Cabello. No, no, no. Calcetas. Las calcetas ya están. Calzado. Estos. Sí. Porque no hay más. Los naranja. No, los negros. A ver. ¿Qué más hay? Parte de arriba. Vamos a ponernos. ¿No hay una playera de lobo? Ojalá hubiera una playera de lobo. No, no hay playera de lobo. Bueno, así no se ve tampoco mal. No se ve mal así. Diamante. Corona. No. La de vuelta. La esta. O esa. Esa también se ve bien. Exterior. Bueno, yo digo que sí se ve bien. A no ser que le pongamos la otra. Que tiene como grisecito. Pero también tiene... A ver. No puedo. A ver. No se ve mal. Pero sí me gusta... Ah, mira. Aquí puedo poner tatuajes. Ok, ok. Perfecto. La camisa. Vamos a ponerle la azul. Esta mera. Tatuajes. Unicornio. Yo quiero este. Ah, pero ese va a la parte de atrás. No. Es ahí. Me gusta. Este corazón me va. No, no. Este no me gusta. Brazo izquierdo. Es que no. Están feos los tatuajes. Vienen muy pocos y están muy feos. A ver. Animaciones. Celebración de gol. Eso no. What the fuck. Eso no. No. Salsa no. Robot. Ah, está chido. ¿Qué onda? O sea, son nuevas animaciones, pero... Están miradas extrañas. El shuffle. Reverencia. Batada giratoria. Ya sé cuál es. Surfeando. Ah, esa es buena. A ver, vamos. Es que ninguna me gusta. Ninguna. Vamos a poner el azar. En carrera. A mí me gusta esta, la de muñeca. Así de que... Uh, qué golazo. Estilo de táctica fija. Bueno, es que la que yo hago es respiración profunda. Esa. Carrera lenta. Esa mera. El penal. Minipasos. Esta no. Corre con el no. Carrera curva. Ah, ya, ya. La de Sam es la que... No. Es carrera lenta también. Sí. Y... Pues creo que ya... Lo último que es para correr. A ver, ¿cómo corro yo? Ah, sí, ¿no? El abejorro. Yo corro como... Delantero lanzado. ¿Pavo real? Ah. Buenos días. Tiene estilo. No, yo corro como delantero. Así. ¿Qué tiene de frente? No, sí, ya está. Y, pues, creo que sería todo. Fernando León. Ferruero. México. Y, pues, vamos a darle, ¿no? Pues, bueno, chicos. Nos apareció este mapa. Aquí es la gira volta. Y podemos iniciar la historia. Podemos iniciar una liga. O una gira. No sé qué poner ahorita, la verdad. Puedo hacer la historia y subir una serie de la historia. O hacer una serie de... Bueno, vamos a realizar la serie de la historia. Ya dependiendo de cómo vaya, hacemos la serie de liga y la gira. ¿Ok? Vamos a empezar con la historia. Y, pues, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay de la pelota? Se llama defender, se hacen el buen fútbol. Tal vez estás enojado porque te hice un túnel, otra vez. Oye, hablas de un túnel como si fuera un gol. ¿En serio? ¿Siempre así? Cada vez que está este... Mismo equipo, vinimos a jugar, así que juguemos. Muy bien, de acuerdo. Una cara nueva. ¿Te perdiste? ¿Te presento a J-Ten? Revi, llegas tarde. Vamos. Y pues comenzamos, chicos. Me sorprende que mi personaje se parezca demasiado a mí. Me da miedo. Ok, vamos a comenzar. La pasamos. Manejamos a todos. ¿Aquí va? Vámonos. ¡Uy, uy, uy! ¡Quitar, quitar, quitar! ¡Vamos! ¿Se la quitamos? Bien, bien. Ah, hay esquina, hay esquina. Ok. Sácala. ¡Oye, está! Me gusta el... El vuelta. ¡Ah! ¡Rayos! Es que no se burla igual, eh. ¡Oh, rollos! Buena. ¡No! Fuera, fuera, fuera. Buena. ¡Vámonos, vámonos! Me la llevo. ¡No! Es que mi personaje no burla. What the fuck. A ver. ¡Rayos! ¡Dale, dale, dale! Voy. ¡Vámonos! Me la llevo. ¡Gol! ¡Gol! ¡No, man! ¡No! ¡What the fuck! ¡What the fuck! A ver. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Dale, dale! ¡Gol! ¡No! Acá se metía a gol. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Solo, güey. ¡Dale, güey! ¡Metete! ¡No! ¿A quién, a quién, a quién, a quién? Buena. Dale, vámonos. ¡No! ¡Uy! ¡Está difícil, eh! No sé en qué dificultad esté, pero... Está complicado. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gol! ¡No! ¿Por qué no me acerqué más? ¿Se va? ¡Mete gol! ¡Mete gol! ¡Pégale! ¡Nunca le pegó! ¡Fuera, fuera! ¡Hasta allá, güey! ¡Buena! ¡Gol! ¡Ah! ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Ah! Estoró de esa esquina. ¡Ay! Se la paso al contrario. ¡Qué bien! Ahí va llegó el de ellos. ¿Por mi cagada? ¡Falta! ¡Solo, güey! ¡Solo! 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 ¡Ah! Oye, ¿está difícil meter gol? ¡No! ¡Estaba solísimo! ¡Gol! ¡No inventes! ¿Cómo fallé todo eso? ¿Cómo fallé todo eso? ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! ¡Ah! ¡Segundo tiempo! ¡A ver, dale! ¡Sí está complicado, eh! Porque, pues, las porterías son pequeñas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No la pasé bien! ¡Fue mi culpa! ¡Fue mi culpa! ¡Buena! ¡Va a pasar hasta abajo! Se va a venir. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Vámonos! ¡Gol! ¡Oh! Pensé que era un gol ¿Cómo no meto gol? No Dale ¿Te la paso? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, ok, ok Ah, es tiempo extra, ok Dale, paps ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde? ¿Me la llevo, me la llevo? ¡Pégale! ¡Ah! Vámonos No, no, se la regalé, se la regalé Se la regalé, se la regalé Oh, buena, buena, buena Dale, güey, vente, vente Gol ¡No! ¡Qué tonto! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Fuera Cuatro segundos Tres, dos, uno Se acabó Uy, está difícil meterle gol No, vienen penales Vienen penales Penales Vamos a ver cómo nos va Yo quiero pegarle segundo Dale Eh, ¿y aquí cómo? Por abajo Porque por arriba va a ser difícil ¡Ay, la paró! Izquierda Buenísima Sigo yo, sigo yo ¿Le pongo por el medio o qué? El medio El medio, el medio, Paps ¡No! A ver Derecha, derecha, derecha ¡No se movió! ¡No se movió! ¡No! ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo radio salvó eso? Bueno, es que es una portería pequeña No me lo creo Estuvo bueno, estuvo bueno partido ¿Cómo paró ese tiro? ¿Quién mejor que nosotros? ¿El PSG? Son iguales a todos los equipos callejeros con los que he jugado Deben ganarse un hombre en este juego Se creen mucho Pero seguimos esperando esa invitación a Buenos Aires Está en camino, amigo Cierto, amigo ¿Ok? ¿A dónde vas? Ah, iba a enseñarle algo al nuevo fichaje Pero todos deben ver esto Ahora mismo Ahora mismo ¡No! 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 Vaya, son muy buenas Sí A ese nivel debemos estar Sin problema Sin problema vencería a cualquiera de esos veteranos Son muy lindas Han mostrado ser las mejores por años Porque juegan como equipo En la cancha Los trucos y las habilidades no son nada Si no se usan para ganar un juego Para ganar reputación en este juego Deben ganar Así de simple Este torneo local que se acerca Es perfecto para empezar ¿Entiende? Vamos Pues bueno chicos Vamos a hacer una práctica de regate Eh, hay que ir por acá Arriba ¿Pero dónde? Aquí ¡No lo fallé! ¡Lo fallé! No me lo creo Lo fallé Ah no, ya la metí otra vez ¿Sí? Otra vez Hay que hacerlo otra vez ¡Ay! El primer tiro ¿De aquí dónde va? Hasta abajo ¡Poste! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿What? A ver No ¿What the fuck? ¿Ya está de regreso? Ok Es que no lo había entendido muy bien al Al juego este Acá arriba Gol Ok ya Vaya Ahí está Ah sí Era Doble A ¿No? Eso Todo lo que hice Buena Buena Una Una B Ah, estoy bien, estoy bien, estoy bien Buena Una Excelente Vamos por aquí Gol Ah No, sí, dale, dale, dale Buena Otra, dale, dale Buena Otra Buena Dale ¿Qué sigue? Dale Buena Ahí está No ¿Por qué? Es que me la Mira, la metió por el mismo hoyo Y se la vale Empate Empate F F Ah, ya, que le den Muy bien Escuchen Bobby ¿Victivo? Claro que sí Peter ¿Sí? Entre los postes Y Tenemos un último puesto Muy bien Fue una Decisión Difícil Sí, pero El último Miembro Para el torneo Es Revi Lo lograste Felicidades El resto de ustedes Sigan preparándose Tendrán sus oportunidades ¿Bien? ¿Así lucen Los futuros campeones mundiales? ¿Algún comentario? Claro Quédate detrás de cámara Y quizá lleguemos a Buenos Aires Me encanta Solo pienso en DJ Lo siento Pero Sid tiene talento Sí ¿Pero fuerza física Para competir en el nivel más alto? ¿Por qué no te callas? ¿Tengo voz? Y haré mucho más que eso Vamos chicos Mismo equipo Mira Sid se queda Es nuestra mejor portero Punto O tal vez solo esto amiga Uh Ese se adora a sí mismo El burro Hablando de orejas ¿Qué hay de ti hermano? ¿Algo que decir? Mostrémosle al mundo Quienes somos Uh Gracias Oh Lo dijo What the fuck Ah mira Me lo regalan Thank you so much Pues bueno chicos Hasta aquí dejamos el capítulo de hoy Nada más déjeme personalizar A mi personaje Que pegue con El pie izquierdo Y dejamos el capítulo Hasta aquí Ah Puedo personalizar a todos Ok A ver Voy a personalizar a mi personaje A ver si puedo cambiarle de De pie ¿Pero dónde era eso? Ah Pie preferido derecho Yo pensé que era delantero derecho O algo así Ok Avanzamos Que ya Supuestamente el pie ya cambió Y pues chicos Hasta aquí dejo el capítulo de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos en el siguiente chicos Cuídense Un saludo Chao